Me gura y boroyú Me gura y boroyú Me gura y riquirayú Me gura que la yurrá Oye andú arrainei, bebé no gaga Oye amaya marrainei, bebé doy boyo Oye andú arrainei, bebé no gaga Oye amaya marrainei, bebé doy boyo Amú maibóroyú Amú maibóroyú Hidimayo nadumanga, yoruma ni rosina Nira rani ngero, lori gala ni roria Nira rani ni rosina, yoruma ni rila Nira rani ngero, lori gala yoruma Nira rani ni sócara, r 很a rasta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!